Hola, buenas tardes o buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes, chicas y chicos, bienvenidos una vez más. Hoy les voy a compartir a la decoración de esta charolita escalonada. Tiene dos pisos y la voy a estar decorando. A ver, vamos a ponerla para acá porque ahí se mira lo demás. Aquí tengo todos los detallitos. Miren, todas las piezas que le voy a estar poniendo. Voy a estar ocupando algunos conejitos. Voy a estar poniendo a cosas como de primavera. La principal es esta pajarita que está bien bonita. Miren, muy elegante está la pajarita. Y miren, esto ya es del año pasado. Todos estos tulipanes, tulipanes babies. Son tulipanes babies. Están muy chiquitos y acá tengo unos grandecitos. Aquí tengo más flores, rosas, blancas, anaranjadas y todas esas las tengo. Y tengo unas poquitas de amarilla. No las he sacado todas todavía. Bueno, voy a empezar a mostrarles cómo voy a decorar mi charola escalonada. La primera va a ser esta casita. 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 En los comentarios díganme cuál de las dos ideas les parece más o más bonito, ¿verdad? La primera va a ser esta casita. La primera va a ser esta casita. La primera va a ser esta casita. Esta es mi segunda idea, chicas. Esta es mi segunda idea, chicas. No pensaba hacer dos ideas, nada más quería hacer una sola, nada más. Pero ya no ponerle como las conejitas. Pero me gustó cómo se ve esta. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver, chicas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's 4 o'clock in the evening I haven't left my room But the truth is If I'm honest I feel stuck here In the middle Am I one of those Crazy people Should I stay here Or should I let go Will this be tough in my head Or should I let go Or should I let go